Lo voy a estar dejando acá en pantalla Tienen que hacer eso Eso que están viendo ahí, bueno Eso lo tienen que hacer Ahora, date vuelta, date vuelta vos No, 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 cuidado Y da esta Bueno, sí chicos, fue hecho Y bien, aplauso Dos iPhones últimos modelos para todos ustedes Sí, la semana pasada regalamos uno Y esta vez vamos a regalar dos Solamente tienen que seguir dos simples pasos Paso número uno, tienen que estar siguiendo Estos tres canales de YouTube que les van a aparecer en pantalla Iru Cabrera, Aguantá Y Brian Wi-Fi Paso número dos, me tienen que estar siguiendo en mi Instagram Y mandame una captura que ya están cumpliendo Estos requisitos anteriores El sorteo se hace en las transmisiones en vivo que hacemos Todas las noches por mi Instagram personal ¿Cuál iPhone te querés ganar? Esta vez tenés doble chance Anda en la descripción, seguí los canales de YouTube Seguíme en mi Instagram y ganate dos iPhones nuevos Wi-Fi TV ¡Ahhh! ¡Hola! Hoy me hice una colita Una colita pero me descabecé todo Bueno, encima que tengo su cabeza, me descabecé todo ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Mario, soy integrante de Wi-Fi Uy, el tiempo está oscuro y justo lo vi a Copito Y que era negro con el cielo que está negro Y como que me ha sorprendido este Pero, ¡Hola! ¡Ah! Hoy traje algo nuevo O sea, hoy me levanté Ayer fue domingo Y entonces me puse a mirar videos Y qué puedo hacer y todo eso me puse a mirar Tik Toks A mí me encanta hacer Tik Toks Tik, 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 Tik Tik Toks Y entonces buscó un Tik Toks Para hacerlo con mis compañeros acá de la mansión A ver si les sale Primero, a mí no me sale O sea, a mí es re difícil Porque, no sé, se me complica la vida haciendo eso Y voy a dejar Mira, acá lo encontré Lo voy a estar dejando acá En pantalla Tienen que hacer eso Eso que están viendo ahí Bueno, eso lo tienen que hacer A mí no me sale Porque como que yo soy re cortita Y como que tengo que estar dando todo vueltas Y al final se me cae O sea, a mí Así que, bueno Pero antes de comenzar el video Obviamente tienen que darle like, suscribirse Y activar la campanita Para ver más videos míos Y para ver todas las payasadas que yo hago Porque yo hago muchas payasadas Aunque no es lo que no Yo soy muy seria Pero ahora también soy muy alegre Bueno, un poquito de gado Pero... Bueno, me acuerdo por ustedes Yo hago lo que sea Hoy estoy muy, también muy babosa Como que me baboseo No entiendo ¿No es cierto? Por vos, bebé Porque me está fingiendo Decime algo No Oh Bueno, entonces me baboseo por ustedes Así que, bueno Vamos a comenzar Con mi primer participante Mi primer participante está Anda muy Yo creo que anda muy enamorada Porque nos vemos muy Todo el tiempo con el celular Anda Mi mamá me dijo que cuando le sonríe a la cámara Es porque Algo hay Algo hay Así que vamos a presentar a mi primer participante Participante Él es Jota Es como que no me sale ¿Entendés? ¡Hola, Jota! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya te he dado un beso como a la princesa Ah, estoy acostumbrado a besar así Después que viene Diego estoy chapando a full Bueno, pero va Se me fue lo que es el piquito Bueno, Jota Ay, te quiero tragar la mano No, no Te voy a tragar la mano No, no Te voy a tragar la mano Ah Ah Sí, sí, sí Bueno Te traigo algo súper extra Extra extremo ¿Puede ser? Extra extremo Sí, algo así No sé cómo se dice Diego No juego si no juego de alcohol Ah, bueno Mira, ¿qué? Primero Tengo que hacer Tengo que hacer Mira Acá voy a estar Deje el TikTok en pantalla Obviamente Hay que hacer un TikTok Tenés que hacer esto Mirá ¿Qué hacer? Para que lo borre otra vez Miren Ah, ponme la zapatilla encima de la otra Eso Pero que no se te caiga la zapatilla O sea Mirá, mirá Es como que se tira Bueno, yo quiero ver si a vos te sale eso ¿Entendés? A ver Tenés como 15 segundos más o menos Pero tenés que darte Bueno Este se me Bueno, mi En otra posición Viste Medio complicada Ah, ¿no es así? Creo que esto Sí, a ver A ver Uy, se me Está muy difícil Para ver A ver Mirá Es Se me tiene el celular Chicos Mirá Este costado Es como en cuatro A vos te va a salirme bien Ponerte en cuatro Tengo que ponerme en cuatro Con los pies para arriba Es como que así Y tenés que levantar Este Y tratarte Con esta O sea Yo con mi novio hago siempre Así Darte vuelta Así Así Y allá Ganar las zapatillas Sin que se te caiga ¿Entendés? Así 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 es Pero miráte lo que estoy haciendo Con las zapatillas No, pero eso no es Eso no es Porque si no nos puede Esta jota Eso parece un No se arma el placar Y Bueno, vamos a tener que pagar un placar Así que Bueno, me pongo así Bueno, ahí está Ahí Muy bien Tengo que cruzar el otro pie Para el otro lado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Este para aquel lado? Y pasar este para acá Sí, y después lo agarrás Tienes tres oportunidades Más JL Tienes tres Dos Tienes tres Tienes tres Estamos listos Las zapatillas que Ustedes en la casa Tienes tres Dos Uno Dale Cruza el pie de gota Dale Dale Cruza No, no las rodillas No 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 Bueno, un fake Primero El primero Último Último A ver No, no, ya está Ya perdió el hotel Y ya No, no, no Me parece que está en la zona Cruza este Para aquel lado Sí, ya sé eso No, ya está No, no Estamos jodidamente Jodidos Así que Puedo llamar a mi novio Para que haga la venganza Por mi Sí, sí, sí Que mi novio participe No, no lo vi No, no, no lo vi No, no, no lo vi No, no, no lo vi Ah, lo vamos a buscar Sí, ¿Dónde está? Bueno, vamos a ir A buscarlo adiós Si se encuentran con algo feo Bueno, no quiero saberlo Así que vamos Dos iPhones Último modelo Para todos ustedes Sí, la semana pasada Regalamos uno Y esta vez Vamos a regalar dos Solamente Tienen que seguir Dos simples pasos Paso número uno Tienen que estar siguiendo Estos tres canales De YouTube Que le van a aparecer en pantalla Iru Cabrera Aguantá Y Brian Wi-Fi Paso número dos Me tienes que estar siguiendo En mi Instagram Ya hoy Cabrera Y mandame una captura Que ya están cumpliendo Estos requisitos anteriores El sorteo se hace En las transmisiones en vivo Que hacemos todas las noches Por mi Instagram personal ¿Cuál iPhone te querés ganar? Esta vez tenés doble chance Anda en la descripción Seguí los canales de YouTube Seguíme en mi Instagram Y ganate Dos iPhones nuevos Wi-Fi TV Ay, pensamos que estabas fecho No, claro Ya te estoy mal Y no me andan Bueno, te necesito ya Urgente Vení, vení Ya, vení Venga Urgente Te mandaste una bacana ¿Qué dices? Sí, vení acá Te voy a hablar muy seriamente ¿Yo? Sí ¿Por qué? Ponete cuatro Tengo un juego para vos Hoy traje horrible con un juego Y espero que te salga Porque si no te meto una piña No sé, no sé qué ¿Qué decís vos? Uy, pero ya hacía mucho cariño Tenés que hacer esto Bueno, a ver Y vos vio el video Y ahora Ya lo practicó Vamos a ver qué Tenés igual Tres intentos ¿Tres intentos? Tres intentos Al último intento Si no lo haces Te meto una cachetada Que te va a volar al lado Bueno, va Tres Tres Ay, dale Move tu cuerpo Move tu cuerpo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Caací! ¡Fake! Va el segundo intento Según intento Vamos rápido, rápido, rápido Va el segundo ¡Ah! Dale, despacio Move tu cuerpo Move tu cola ¡Ah! ¡Sí, que se te cae! ¡Te cae! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta vos! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Para, para, para! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, gracias! ¡Perdió Diego! Bueno, pero no te meto en la cacheta porque seas mi amigo No, te ame la porque me la merezco No te dejes pegar vos, no seas tonto Sí, porque me la merezco, me la trapeo yo en todo Bueno, no, porque... Vengan chicos porque esto se está poniendo muy complicado ¿Por qué? ¡Y acá estoy viendo! ¡Una persona! Está practicando el paemín Estaba practicando Bueno, bueno, bueno ¿Por qué? ¿Qué? Ah, sí... Ah, no, yo te estaba dando Ah, ¿por qué me estaba dando? Ah, bueno, seguí dándome Bueno ¡Ah, mentira! ¡Cómo te voy a dar! Va el turno de Lula Estaban diciendo lo que estaban haciendo y sé que te tenían que poner en 4 Y todo lo que hacían en 4 es el mismo gusto ¿Qué haces? Eso no estaba en mis planes Pero bueno Va Lula, primer intento A ver tu primer intento Es muy difícil Así desaparece un celular Ponemelo No Ponemelo Arde A ver ¿Ahí es? Ahí Ah, pero con las crocs vas a perder Sí, ¿no? Sí, pero bueno, ya fue la sala Va Dale Va Lula Es verdad, a mí me rompí toda la rodilla Dale Lula No, no, ya perdió Ya está listo Ya está listo No, pero son los crocs No, listo, listo, listo Listo, listo Listo, listo Listo, listo Listo, listo Listo, listo Se le hagan donde dice comenzar Y ahí empiezan a juntar monedas Ustedes van acumulando monedas Y esas monedas Una vez recolectadas Las cambian por la siguiente pantalla Que ven que tienen Seguidores o me gusta Sí Puede tener seguidores o likes Totalmente gratis Por ejemplo, ahora yo acá pegué el usuario de la persona que quiero que suba 20 seguidores Y le voy a mostrar como en tiempo real sube los 20 seguidores Y acá vamos a actualizar ¿Qué? Automáticamente 20 seguidores clavados señores y señales Lo mejor esto es que es gratis Así que anda, corriendo ahora Llen de la descripción, descargala, compartila con todos tus amigos Vinculate con 1, 2, 3, 4 cuentas Mientras sean reales podés vincularte con todas las cuentas que vos quieras y sean posibles Hacete famoso en seguidores Wi-Fi Team A ver uno más igual puede ser uno más Pero las crocs se resbalan, tienes razón Sí, las crocs se resbalan Te resbalan Ya se le cayó antes de empezar No, ya está, ya está Así que... Tres acá estuvieron así para abajo Cachitazo No, aquí cachitazo Ahora te voy a tirar al lado, a ver cuando duerma Que ya o lo haga Que ya o lo haga Que ya o lo haga Bueno, así que vamos a ir Bueno, igual tengo que buscar un participante más Y después le voy a retar a Yao A ver qué Y si lo hace, yo le de un helado Vamos a hacer así Y si no lo hace Él me va a deber un helado a mí Ja, ja, ja Así que vamos a buscarlo Bueno, como les dije No ¿No te bañaste? No, es que no hay agua en la versión Wifi hace tres días Ahí tenés el lago El lago no se usa para bañar Pero me tiene jabón Ah, es bueno No me di cuenta de eso Perdón Ay, bueno ¿Te acuerdas el... ¿Te acuerdas el esto que te dije el otro día? Sí Bueno, tenés que hacer ese Te reto hacer ese El de... El de así El de así Que tenés que... Que tenés que hacer así ¿Pero he reparado? No, es sentadito Por eso sí Si vos lo haces Si vos lo haces Si vos lo haces me debes un helado Y si no lo haces me debes un helado Eh Me estás re estafando No, pero algo así es, ¿entendés? Ah, sí, pero pará Me doy cuenta que con la derecha soy más Tenés tres intentos Dale, ¿verdad? ¿Tres? No, pero tenés que estar en cuatro Como perrito Mirá, me va a seguir así, ¿no? Fuego Oh Oh Dios mío Dios mío En cuatro En cuatro En cuatro Te doy un beso y se te pasa Oh ¿Qué beso? ¿Como vos me pidas así? Así No, como perrito Ah, sí ¿Por qué? Te está perturbando la perrita ¿Así? Así Eh, nada Ey ¿Qué estás haciendo? Estaba mirando la zapatilla Está un poquito sucia Bueno Ahora tenés que poner Ponete en cuatro Y yo te pongo la zapatilla O yo te la pongo Eh, la zapatilla Ah Reglata este Ahí ese Me está haciendo algo sexual No Apoyar la rodilla Apoyar su rodilla Pero levanta bien No puede levanta Viste que los hombres no podemos hacer eso Ahora tenés que tratar de dar vueltas Esta Se de vuelta Para el otro lado No Para el otro Para el otro De levantar la pierna Y ahí es como que Dar vueltas así Ahí Y agarrarla ¿Entendés? Eso es ¿Entendés? Bueno, dale No entendí en realidad Bueno, hacerlo porque me debes el helado Me debes el helado Pero es difícil Los hombres no pueden hacer eso Por que Por su gelelo Y sus piernas Ahí Muy bien Y da Esta Bueno, sí, chicos Fue Bien Un aplauso Sí Bueno, el helado El helado Soy pobre, mija ¿Qué pobre? Soy pobre, mi hijita Tengo miedo Porque no Uno me da el helado Y yo mañana me voy del tiempo ¿Me estás empezando? No, te estoy dejando el novisito Ah, qué lindo ¡Dámelo! Mientras él hace el pedido Bueno, el pedido El pedido Sí, el pedido El pedido Te estoy viendo El pedido Bueno, te estoy viendo Nadie lo pudo hacer Pero nadie lo ha visto Así que bueno, lo vamos a hacer Quedar ching Que nadie lo haga Así que pueden intentar Esos de su casa Les recomiendo Porque Bueno, yo tengo las cosas Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, amenaza ¿Eh? ¿Amenaza? Bueno, así que Fall por eso ¿Vos querés intentar eso? No, no ¿No querés intentar? No, no Ah, sos feo, ¿no? Sí Bueno, no te quiero ver en mi vista Chau Chau Ah, bueno Ay, ya No, no me tiene miedo Así que Denle like, suscribanse Si te pierden la campanita Y si quieren ver más videos, amigos Así que, nos vemos en la próxima Chau ¡Suscríbete al canal!